Hermanas, hermanos, inventa un mañana Inventa un mañana Que no pueda ser Con más de tus ganas Y hacer un hacer Hoy, aunque no sea nada Que hoy puedas ver Inventa un mañana Que lograrás crecer Con más de tus ganas Madre en mí ¿Qué refugio más pequeño? ¿Qué mal de muchos me toca a mí? ¿Qué será mi remedio? ¿Qué planera es el amor? ¿De qué mentiras el tiempo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuánto dura un corazón Cuánto palpita de miedo Cuánto castigo me recibió Que me mostró el deseo De la certeza o la indecisión Quien cargar el yo ni si Siempre de amigo tendrá el dolor Un mundo entero Intenta mañana Oh, intenta otra vez Sí, ahora que ya sabes Oh, cómo puede ser Y ya no se lo niegues No, pero sabes Y invento mañana Oh, qué noche haces Y invento mañana 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 Gracias a todos por compartir este viaje con nosotros Esta transmisión a través del espacio Nos vemos pronto Y nos vamos a ver cara a cara Y nos vamos a ver Y nos vamos a ver